Orillita hermosa Con su murmullo de piedras suena el río muy temprano Y al otro lado en la orilla hay un poblado lejano Hay libre gente distinta, usan ropas de colores, comen comidas extrañas Todos ahí son arrojones, no cruces dice mi padre Son muy distintos los otros, no mires dice mi madre Que pensarán de nosotros Orillita nuestra, orillita hermosa y de nadie más Al otro lado hay un niño, parece que me hace señas Pero aquí estoy en mi lado, de esta orilla yo soy dueña Él sigue allí saludando, no quiero meterme en líos Ahora me está sonriendo y yo también le sonrío Al día siguiente en la orilla hay un borde navegando Y al otro lado está el niño con una cuerda esperando Esta orilla, orillita nuestra, orillita hermosa y de nadie más Me encaramé en ese bote, me senté bien afirmada Mi amigo tira la cuerda, estoy muy emocionada Cuando un día había a la otra orilla, su familia me esperaba Eran gritones y raros, quiero volver a amarraza Su madre no sirvió leche y un queque con mermelada Se me pasó todo el frío en esa casa abrigada Esa orilla, orillita nuestra, orillita hermosa Su padre es como mi padre, pesca con red en el río Su abuela teje la lana con ese par de palillos Desde ese día tenemos en secreto una amistad También tenemos un sueño, pronto se hará realidad Construiremos un puente para poder visitarnos Haremos una gran fiesta para poder abrazarnos 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 Haremos una gran fiesta para poder abrazarnos